Continuamos en el análisis de la situación que vive hoy de Venezuela después de los resultados presidenciales. La comunicación a esta hora es con Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Ronald, ¿se radican más las posiciones políticas y por ende el poder en Venezuela? Juan Carlos, lamentablemente estamos viendo la consolidación de la dictadura en Venezuela. El régimen se atribuyó la victoria, pero sabe el tamaño o conoce el tamaño de su derrota. Y en ese orden de ideas lo que uno esperaría es que si el régimen tiene algo de sensatez se genere un espacio de negociación. Claro, no el que anunció en la noche de ayer Nicolás Maduro o en la madrugada de hoy Nicolás Maduro, porque lamentablemente las negociaciones del gobierno nunca han sido claras, siempre han tratado de dilatar la situación política. Y en este momento lo que se requiere es una negociación que evite que Venezuela termine de un conflicto político en un conflicto violento. La situación es bastante compleja y particularmente afecta a varios países de la región, empezando por Colombia. Por lo que como ustedes lo señalaban, la dinámica de los flujos migratorios se puede ver acrecentada precisamente por más años de permanencia del régimen de Nicolás Maduro. Ronald, ¿negociar cómo? ¿Qué puede ocurrir en el nivel internacional para Nicolás Maduro cuando gran parte de los gobiernos latinoamericanos pues no reconocen su nombre como mandatario venezolano para un tercer periodo, señor? Lamentablemente en Venezuela se han intentado diferentes fórmulas de presión internacional, pero creo que en este momento la batuta la tienen tres gobiernos puntualmente. El gobierno de Brasil, de Lula da Silva, el gobierno de México, de Sheinbaum y AMLO, y el gobierno de Colombia, que son democracias que se presentan como progresistas y de izquierda. Estas democracias no pueden avalar que el autoritarismo de izquierda se posicione como lo está haciendo en este momento y creo que ellos son los llamados a presionar al régimen para que se dé un espacio de negociación que evite una dinámica de conflicto, además porque los tres son los directamente involucrados. En el caso de Brasil, Brasil es la potencia regional, Colombia sería el principal afectado y México se ha convertido en la puerta de la población venezolana a los Estados Unidos. ¿Qué se espera de la oposición liderada por María Corina y Edmundo González? Yo creo que su liderazgo por primera vez se pone a fuego. Ahora sí vamos a empezar a ver el verdadero liderazgo de María Corina Machado, la cual ha logrado convocar a la mayoría de los venezolanos en el deseo de transformación y retorno a la democracia. La estrategia que ella determine para los próximos días de cómo se va a comportar la oposición, cómo va a agenciar el apoyo de los países, cómo va a agenciar el apoyo de la democracia internacional, es importante para evitar que Venezuela termine en un baño de sangre, pero que tampoco se convalide o se acepte el resultado. Estamos a 165 días de la posesión presidencial, 165 días en los cuales María Corina tendrá que jugar junto al presidente electo Edmundo González Urrutia, según los datos de la oposición, para poder llevar a Venezuela a buen puerto. Una última y muy rápida. Desde el observatorio, ¿se prevé una salida masiva de venezolanos, sobre todo hacia Colombia? Independientemente del resultado, estos días vamos a ver una salida de personas que fueron a votar a Venezuela y van a empezar a regresar, pero hay dos salidas adicionales, la de población joven cuyo proceso educativo se ve truncado por la crisis que se da en el sector en Venezuela y la de los adultos mayores. Muchos de los familiares de venezolanos que están en Colombia, en Chile, en Perú, no quieren repetir lo que sucedió en 2018-2019 durante la dinámica de sanciones que se impuso en Venezuela, el desabastecimiento de medicamentos fue muy fuerte. Así que vamos a ver salir también en esta ocasión adultos mayores, abuelos, padres de venezolanos que no quieren que pasen por este momento de tensión que vive el hermano país. Gracias a Rona Rodríguez del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario. Muy buen día, señor. Gracias por la invitación.